A mí nada me importa ya el amor, no quiero ser esclava del dolor. Vivir como mimita y por amor morir, oh no, qué gran locura. Vivir como mimita y por amor morir, oh no, sueño con indiferencia. Una regia residencia y un dorado Cadillac. Y no me hablen más de estrellas que las esmeraldas bellas. Tienen mucho más valor que un gran amor. A mí nada me importa ya el amor, no quiero ser esclava del dolor. En la pobreza amar, sufrir sin descansar, no, no. A mí nada me importa ya el amor, no quiero ser esclava. Del dolor en la pobreza amar, sufrir sin descansar, oh no, 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 no.